El templo sagrado del fútbol aficionado en Santander se colmó totalmente para presenciar la finalísima de la categoría de más renombre. El encuentro decisivo midió a los dos mejores equipos del certamen, Móviles García y Copetran. El conjunto transportador se fue en ventaja en los primeros 20 minutos. Desborde de Edinson Villalba, quien realizó un espectacular recorte para luego asistir a Jackson Ardila, la figura de la semifinal. En el periodo complementario, el onceno tecnológico inclinó la cancha a su favor, tomó el control del compromiso y generó varias opciones. Desborde del profesional Elícer Quiñones, pase al medio y el que la empujó fue el atacante Jean Carlos Blanco. Premio para Móviles García, quien a esa altura del encuentro merecía la igualdad. Cuando parecía que el juego se definía a través de los penaltis, Fabio Ovalle recibió un pelotazo largo, quedó mano a mano con el arquero y definió con maestría para brindarle el título a su equipo y provocar el jubilo en la tribuna. Las palabras que tengo son de agradecimiento, muy contento por este grupo tan unido, tan talentoso, tan comprometido. Y bueno, esto no es nuevo, ¿no? Es un trabajo que venimos realizando ya hace algunos años, preparando el equipo, preparando el grupo para que afronte los partidos de la mejor manera. Con una cantera, un 70, pues de pronto ustedes no lo saben, un 70% de jugadores del Club Miami Soccer, un grupo de muchachos talentosos que tienen cómo estar en el fútbol profesional colombiano y bueno, los traemos acá a la Marte para que los miren. No, es indescriptible, uno no alcanza a dimensionar la emoción, la alegría que se siente. Sufrimos mucho el partido, pero las finales no se juegan, se luchan y es con berraquera, con actitud y este es un grupo de guerreros. Ocho largos años tuvo que esperar Copetrán para volver a conquistar el título en la Marte. Un premio justo para estos muchachos que semana a semana se consolidaron como el equipo más regular del certamen. Tuvimos dos opciones de gol, la primera pues gracias a Dios la concreté, la pudimos meter y aporté para el equipo para poder ganar el título. Un partido complicado, sabe que Móvile García siempre ha sido un rival fuerte, muy buenos jugadores, pero bueno, gracias a Dios sacamos el partido adelante, no tuvimos el juego de nosotros que es tocar la pelota, el manejo de siempre, pero sabe que la final es ahí, es que ganarlas y pues gracias a Dios ganamos. Una victoria histórica para Copetrán, equipo que siempre es animador de esta bella tradición del fútbol aficionado en Santander.